La selección brasileña se encuentra concentrada en Quito para disputar este jueves el encuentro de eliminatorias ante Ecuador, un partido que para los brasileños es de cumplimiento por estar clasificados pero que para Ecuador es un escalón más en su afán de clasificar al Mundial de Qatar. Pero a pesar de estar clasificados para Brasil, Titien no ha dejado de llamar a los mejores jugadores de la selección, muestra de ellos la presencia de jugadores de la talla de Casemiro, Rodrigo o el mismo Vinicius Jr. que están en un gran nivel con el Madrid y ahora están concentrados para enfrentar a Ecuador. La gran ausencia de Brasil es sin duda la de Neymar Jr. que está recuperándose de una lesión. A pesar de esto Brasil tiene jugadores de peso para suplir al 10 como la presencia de Gabigol, Everton Ribeiro o el mismo Lucas Paquetá que la está rompiendo con el Lyon. Gabriel Jesús del Manchester City también palpita la previa de este cotejo y en un videoclip para la cuenta oficial de la selección recordó los buenos recuerdos que le trae la ciudad de Quito. La última vez que enfrentaron a Ecuador en la capital, Brasil se llevó una cómoda victoria de 3 por 0 y justamente Gabriel Jesús fue uno de los que anotó en esta jornada. Era el primer partido oficial de Gabriel Jesús con la selección de Brasil y marcó su primer gol, por lo que enfrentar a Ecuador en Quito le trae gratos recuerdos al delantero. Por otra parte la selección de Ecuador también está concentrada con su equipo completo. Desde esta tarde se empieza a trabajar lo táctico para afrontar el duelo de este jueves que es uno de los más complicados en esta recta final de eliminatorias. Colombia y Perú también se disputan la vida y la oportunidad de continuar vivos por un cupo al Mundial de Qatar. Colombia recibe la selección de Perú en un duelo donde no les conviene el empate a ninguno de los dos. El que alcance la victoria le sacará una gran diferencia al rival directo. Paraguay recibe a Uruguay, dos selecciones que están más complicadas pero que siguen con chances de clasificar. Argentina ya clasificada y sin Messi en el campo visita a un Chile que está urgido de ganar sí o sí en esta jornada. Y en el último encuentro Bolivia que sigue con las posibilidades y el sueño intacto de clasificarse visita a Venezuela. De ganar la selección de Bolivia se mete totalmente en la pelea por un puesto a Qatar. Recordemos que en la tabla de eliminatorias llega con Brasil y Argentina clasificados. Ecuador todavía en la lucha en el tercer puesto con 23 puntos. Colombia cuarto con 17 al igual que Perú con el mismo puntaje. Chile y Uruguay ocupan el sexto y séptimo puesto con 16 unidades. Bolivia es octavo con 15 puntos, Paraguay noveno con 13 y Venezuela ya prácticamente descartado es décimo con 7 puntos.